Gracias por continuar con nosotros. Ahora veamos qué nos trae Starling en el segmento Los Cinco o Más. Bienvenidos a otra edición de Los Cinco o Más. En esta ocasión hablaremos de las cinco contravenciones más comunes. En el puesto número 5 tenemos el manejo temerario, refiriéndose al exceso de velocidad. Manejar a altas velocidades aumenta el riesgo de un accidente de tránsito. En el puesto número 4, como la contravención más común, está violar la luz roja del semáforo. Esta contravención es más frecuente en horarios nocturnos, donde el irrespeto a las leyes aumenta de una manera exorbitante. En el puesto número 3 tenemos el no uso del casco protector. En este caso, los conductores de motocicletas dicen que es un arma de doble filo, porque si bien es cierto que el casco protege en caso de un accidente, también destacan que el uso del mismo disminuye el campo de visibilidad y asimismo aumenta el riesgo de un accidente. Nos llama la atención que según la ley de tránsito, todo vehículo de motor que transite por las vías públicas deberá estar provisto de tantos cinturones de seguridad como capacidad de pasajeros tengan los asientos delanteros, cuyo uso será obligatorio, con excepción de los autobuses, así como los carros de transporte público. En el puesto número 1 como la contravención más común, tenemos el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos. Esta aparenta que será la número 1 durante mucho tiempo, ya que redes sociales como Instagram hacen que las personas suban fotos y videos mientras conducen. Hasta aquí los 5 o más. Para Lenis Opiniones, Starlin Ramírez. ¡Gracias!